Buenas noches, familia. Ya no queda nada para abrir las puertas de nuestro Tupper Club. Hoy tenemos un programa exquisito, con tres invitados increíbles. Uno de los mejores humoristas y de los más queridos de Canarias. Y un invitador increíble, porque yo no sé si viene hoy o Ginés o viene el mismísimo rey. Lo que estoy seguro que viene es Matías Alonso. Una presentadora todoterreno y una de las mujeres del tiempo más reconocidas de Canarias. Ni huracanes ni vientos alicios pueden con ella. Emilia González. Un referente de fútbol femenino. Una canaria que ha llegado a la selección española y hoy piensa meter un gol desde la cocina. María José Pérez. Estas tres celebrities serán las que hoy intenten conseguir el oro que da acceso a nuestro Tupper Club. Un programazo. En la edita nos vemos. Bienvenidos a Tupper Club. Un exclusivo club donde solo tienen cabida los paladares más refinados. Tres de nuestros famosos lullarán hoy para hacerse con el oro. Los participantes no sabrán contra quienes compiten hasta que se vean las caras en mi club. Se votarán entre ellos, pero el voto decisivo será el de uno de mis chefs. Nos ponemos manos a la obra y vamos a cocinar como solo saben hacerlo los exclusivos miembros de Tupper Club. Esta semana Quique nos quiere llevar al huerto y animarnos a comer más fruta y verdura. ¡Qué buena pinta tiene eso! Así convences a cualquiera y, por cierto, hoy podías invitarme a comer, ¿no? Los que van a recibir una invitación de Quique son nuestros tres famosos de la semana. Que aún no saben que hoy van a tener que sudar la camiseta. Menos mal que ellos ya se están poniendo en forma. María José Pérez, Emilia González y Matías Alonso ya están listos. ¡A por ellos, Quique! Hola, Quique. María José Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues mira, aquí estoy. Me coges entre limones porque estoy cogiendo verdurita y fruta porque voy a hacer un platito rico hoy a comer. ¡Qué buena! ¿Ya me podrías invitar? ¿Tú qué? ¿Te pido trabajando o qué? No, no, no. Ahora mismo estaba aquí en el Parque La Vega haciendo un poquito de ejercicio. ¿Tú sabes que a mí me gusta mucho el deporte? ¿Me gusta? Alimentación buena, deporte y risa es la mejor combinación para tener una vida sana. ¿Eso es así, amiga? ¿Qué pasa, cabeza? A ver, ¿por qué no estoy hablando yo? ¿Eres Ginés o Matías? No, no. Que Matías ni que Matías. Soy Ginés. A esta hora tú te dirás que Matías va a estar despierto. Venga, Ginés, venga, venga. Pásame con Matías que te va a hacer una invitación. ¿Qué pasa, Quique, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Pues mira aquí a invitarte una cosita que tengo planteada. ¿Tú sabes que yo monté un club selecto de cocina, no? Sí, y estaba mosqueado porque digo, a estas alturas de la vida, él no me ha invitado y yo ya mosqueado estoy. Hermano, tú sabes que si yo cuando pienso en cocina pienso en ti. ¿Cómo no voy a querer que estés en mi club? ¿En serio? Hombre, yo voy encantada. ¡Qué honor! Lo que es verdad que es mucha responsabilidad. Nada, María José, tú estás acostumbrada a aguantar la presión y la única responsabilidad que tenemos aquí es que me tienes que hacer una receta súper rica. Y esta semana tenemos un programazo que es recetas veganas con los ingredientes de la tierra. ¿Te refieres veganas que no contengan nada de origen animal, ni leche, ni huevo, nada de eso, no? Nada, nada. Las mejores frutas y verduras del país, que son las nuestras. ¿Te atreves o qué? No, espérate un momento, a ver. O sea, tú piensas en mí y piensas en una receta vegana. ¿Dónde está la cámara oculta? Matías, tú y yo hemos disfrutado de carne, de chuletones, pero hay que comerte todo. Bueno, tú sabes que yo tengo el plato perfecto, ¿no? Tengo un arroz con verduras y unas hamburguesas veganas que te puedes chupar los dedos tú y todo el tupper club. ¡Oh! Me parece una buena idea. Oye, te lo tienes que currar porque hay otros dos famosos con los que vas a competir. No, pues entonces, mira, dile a esos dos que no vengan. Que no pierdan el tiempo, déjalo, que yo... Además, ya tengo pensado lo que te voy a hacer. Una lasaña vegana con productos nuestros de la tierra, de las islas. Mira, yo estoy pensando que tal vez te podría hacer unas croquetas veganas, que me suelen salir más o menos buenas, ¿eh? Pues oye, me parece una idea espectacular. Lo que pasa es que tienen que estar muy buenas porque me están asesorando unos chefs súper prestigiosos. Que van a tener la última palabra, ¿eh? Bueno, tú sabes que yo soy súper competitiva y estoy segura que voy a ganar el oro y que voy a ganar el programa. Así me gusta, María José. Tú siempre metiendo goles, siempre competitiva. Eso es lo que hay. Otra cosita. Esto... En el club tienen cabida un par de personas más conmigo. O sea, que yo siempre voy acompañado. A ver, ¿quién más quiere meter en el club? Pues no sé. Si puede ir a Ginés, que venga Susana o el Rey Emérito. Yo, si tú ganas, tengo un garnet para todos los que traigas contigo. Pues perfecto. Pues quedamos en eso, ¿vale? ¿Te veo esta noche? Venga, nos vemos pronto. Nos vemos esta noche, que seguro que gano el oro. Besitos, muy mal. Chao. Chao. ¡Támalo! ¡Lazo! Voy recogiendo porque es que si no, si no, no me da. Si no, no me da el tiempo. ¿Qué va? Pues nada, el Rey Emérito ya está adentro. Lolita, tú eres la reina del parque, pero yo tengo que continuar. Si no, me veré en el futuro cuidando gatos como ella. Empezamos en casa de Matías Alonso, que aún no se cree que Quique le haya liado para ponerse a cocinar hoy. Pues aquí estamos en la cocina de casa. Yo también estoy casi asombrado como ustedes, porque paso tanto tiempo fuera de casa que la verdad que estar en la cocina es para mí un día de fiesta. Y qué mejor que hacerlo con un plato especial para entrar en el famoso Tupper Club de Quique Pérez, que no quiero quedarme fuera. Un plato me ha encargado, un plato vegano. Yo pensé que era una broma, porque digo, con lo que me gusta, un cancho de carne, unos huevos fritos. Pero bueno, oye, hay que comer de todo y al igual hasta me convenzo y me paso yo al veganismo. Bueno, Matías, nunca se sabe. Mientras, nosotros nos vamos a casa de María José Pérez. Estamos en mi cocina, donde es un sitio que me siento cómoda. No tanto como en el campo de fútbol, porque en el campo de fútbol, obviamente, me siento súper cómoda. Y es verdad que los retos me gustan. Soy la primera canaria en estar en la selección española. He subido con el Granadilla a primera división. Y se me va a dar súper bien para entrar a Tupper Club y ganar. ¿Cuánta confianza tendrá la misma Emilia González? Bienvenidos, esta es mi casa. Aquí vivo yo con mis tres hijos y mi marido. Somos cinco en esta familia, en las Mercedes, en La Laguna. Me comprometí con Quique Pérez a hacer esa receta vegana de productos de la tierra. Y unas croquetas veganas, que vamos a ver cómo me salen, porque ya les digo yo que es la primera vez que las voy a hacer. Eso no se lo dije a Quique, pero es así, porque yo no tengo tiempo para nada. Tengo tres niños y no me da tiempo para nada, así que les presento los ingredientes que vamos a utilizar en esta receta. Así que vamos a ver. Acelgas fresquitas. Luego tenemos aceite de oliva. Tenemos nuez moscada. Pimienta negra. Luego tenemos sal. A mí me gusta mucho utilizar en las recetas la sal de escama. Luego tenemos una bebida de avellana. Tenemos harina, harina normal. Pan rallado. Pimiento. El pimiento puede ser de cualquier color. Y luego una cebollita. Y qué mejor que todos estos ingredientes que tenemos aquí para hacer el plato que les tengo preparado, que es una lasaña vegana. Y mira, pues aquí tenemos una cebollita, unos dientes de ajo, una leche especial para veganos, unos champiñones, una harina, un trocito de calabaza, aceite de oliva, como tiene que ser, una berenjena, un pimiento, calabacines que van a ser los protagonistas de esta lasaña, un poquito de sal gorda, vamos a usar una cucharita de mantequilla, quesito para poner ese gratinado de la lasaña y luego también usaremos un poquito de moscada y un poquito de pimienta al gusto. A luchadora no me gana nadie y claro que está, que mis rivales me van a votar porque les voy a hacer un arroz con verduras y unas hamburguesas veganas con productos de la tierra como es el pimiento, como es la berenjena, como es el calabacín, la zanahoria, champiñones. Los berros y las espinacas que son para las hamburguesas y bueno, es verdad que me gustan los retos y el arroz no se me da bien, nunca se me ha dado bien y es un plato que siempre me queda mal y las hamburguesas son la primera vez que las voy a hacer porque nunca las he hecho de verduras. Así que vamos a cocinar y a ver qué tal queda todo. Bueno, pues voy a empezar por la bechamel, que es la primera vez en mi vida que hago una bechamel, pero claro, yo quería entrar en el club y no podía decirlo, así que voy a ver, primero voy a consultar al móvil cómo se hace. La alimentación en el deporte es primordial, igual que el descanso y soy una persona súper competitiva, como hace tres o cuatro años. Me hice vegan, es verdad que tengo 38 años y mi rendimiento ha subido. Siempre te dicen, ya te queda poco, ya te vas a retirar, pues uno intenta cuidarse al máximo para rendir y hasta ahora me va a fenomenar. Bueno, vamos a empezar a preparar la bechamel, pero antes que nada voy a prepararme un picoteito, muy sencillito. Ustedes saben los veganos, los que se están perdiendo, ¿no? La realidad es que soy vegana, pero un poquito de jamón de bellota no me lo puedo quitar. Un poquito de jamón serrano, un quesito y una botella de vino, eso quita todos los males. Calentar el aceite de oliva a temperatura media baja, vamos a encender. Primero habrá que echar el aceite de oliva, ¿no? Lo que no pone es las cantidades. A mí me parece que este aceite de oliva es poco. Yo creo que lo voy a echar un poquito más, porque ya que hago para el club, hago para mis niños también y así dejo la cena preparadita, ¿te parece? Ahora hay que esperar un rato a que esto se caliente. ¿Qué me mandaría a mí meterme aquí? Pues mira, mis comienzos con las imitaciones fueron en el colegio, imitando a los profesores y los compañeros de clase decían, coño, pues qué bien imitas a este, qué bien imitas al otro. Imitaba sobre todo al de matemáticas porque era la asignatura que peor se me daba. Pero lo hacía con cariño, no porque le estuviera rabia. Tenía una voz como fañosa, como que tiene una gripe todo el año. Bueno, pues vamos a hacer esto, menos cuatro, menos dos, hacemos las raíces cuadradas. Y la gente se descojonaba con eso. Hay, habrá gente que esté viendo ahora mismo el programa y está diciendo, y mi madre cómo está haciendo esta, la bechamel. Es que es mi primera bechamel. Lo siento, no me canso de repetirlo, ¿para qué no? Es que esto es un sacrilegio. Yo vivo con mis dos sobrinos, con mi pareja Irene y su hijo. Irene tiene un hijo que es Cristian y que viene cada 15 días. O sea, somos familia numerosa. Aparte, mi perro Messi, que ese no se me puede escapar, porque ese es el alma de las fiestas y es el más que quiero yo. Mis sobrinos por ahora están en casa y tengo la tutela yo y son unos niños espectaculares. Los quiero muchísimo. A mí me encantan los niños. Yo quería tener un hijo, pero se me han quitado las ganas, obvio. Ya tengo tres en casa. Vamos a ponernos ahora con el trabajito en sí, que es cortar toda esta verdura para hacer el relleno de la lasaña. Dicen que el karma vuelve y claro que vuelve. Yo he acostumbrado a que en el programa de cocina el gusto es mío. Me hacían de todo, ahora estoy haciendo yo, todito yo solo. Esto no se hace. Ya que nos pueden dar las tantas aquí, si tengo que pelar yo todo esto. En mi casa cocinamos lo justito. Como el tiempo me falta, siempre voy corriendo a todos lados. Entonces muchas veces cuando le hago las tostadas a los niños por la mañana, pues digo, en lo que se hace la tostada me da tiempo de hacer una cama. Entonces, claro, cuando vengo la tostada está negra, pero luego la raspo y en un momentito se le pone el aceite de oliva. Y la hace por arriba y ya está. Eso no lo ve nadie. Esto no lo vamos a quemar porque yo no voy a quedar mala ante toda Canaria. Así tenga que hacer 300 croquetas veganas. Ahora los grumos. ¡Ay! Ya se me hizo una masa muy dura. Me pasé. Le acabo de poner demasiada harina. Y ahora tengo una pasta demasiado espesa. El arroz se me va fatal y tengo que estar muy atenta a ello porque si no se me va a pasar o se me va a quemar y no quiero. Quiero que me quede el plato bien, muy bien. Dice que la cebolla hace llorar, pero a mí lo que me gusta es que la gente llore de la risa. Y no hay nada más gratificante que ver cuando estás en alguna actuación o en alguna grabación del programa, cómo ves a la gente llorar de la risa. Es fantástico. Yo me acuerdo de imitar en los informativos a Carrascal. Noticias internacionales, el Herald, el Herald, el Herald, el Herald. O Carmen Sevilla, ¿no? Con el telecupón. ¡Ay, mi ovejita, estas cositas tan buenas! ¡Oye, chiquilla! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Ey! ¡Ole! Yo siempre, desde que era chiquitita, tenía claro, tuve claro que quería tres niños. Lo que pasa es que lo que no sabía es que me iba a costar tanto. ¡Ay, que era tan sacrificado! En mi casa somos cinco, pero esto lleva forjándose 28 años, llevo yo con mi marido. ¡28 años! Es que ya hicimos hasta las bodas de plata. ¡Qué fuerte, ¿no? Hay mucha gente que me pregunta si hay algún secreto para estar con una persona 28 años. Y el secreto es superar las etapas. Cumplirlas y superarlas. Después de estas croquetas igual ya lo dejamos en 28 y se acabó. O ahora, pues uno de los chefs más famosos que hay, que es como un chicote, ¿no? Que vamos a ver este restaurante, desde luego, esta cebolla. Esta cebolla. De estas me salen a mí las macetas. Vamos a ver con lo que nos encontramos. Yo con cinco años ya sabía que me gustaba el fútbol, porque lo único que quería era un balón de fútbol, estar en la calle jugando con mis primos. Y mis padres me hicieron una broma, me regalaron una muñeca y me cogí un berrinche que no vea. Yo no quería una muñeca, me puse a llorar. Y al final se la regalé a mi hermana, destruida, de la rabia. Y desde ahí sabía que me gustaba el fútbol. En esa época no había niñas jugando o había muy pocas y no estaba bien visto. Pero yo tenía la suerte que, sinceramente, era buena. Era buena y los niños me querían en su equipo y tal. Entonces, claro, siempre estaba jugando. Ahora mismo parece el mal país de Weimar esto. Está lleno de grumos. ¿Tú lo estás viendo? Ay, Dios mío. Mi trabajo me ha dado la satisfacción de que la gente te tenga como algo suyo. De que te vean por la calle y aunque no te saluden o no te pidan una foto, te sonrían. Y ya eso es una maravilla. Que alguien sin conocerte del todo ya te sonría es maravilloso. Cuando juegas al fútbol yo siento una tranquilidad, un algo que te encanta, que te apasiona, que es como el amor de tu vida, básicamente. Y tengo la suerte de estar en un equipo canario en primera división disfrutando del fútbol con gente canaria y amigas. No se puede pedir más. Un arma de destrucción masiva puede ser. Mira, tenemos una tortilla. Si no salen las croquetas, tenemos unas tortillas. En mi caso estoy durante nueve meses al año más fuera de mi casa que dentro. Por lo tanto, no puedes estar con la familia, no puedes estar con los amigos. Pero es todo satisfacción. Y si tuviera que poner una balanza, que es lo bueno de mi profesión y que es lo malo, la balanza se va siempre a lo bueno, por supuesto. El mejor sueño de mi vida ha sido subir con un equipo canario a primera división. Mi madre estaba súper orgullosa, aunque pasa que ella no me iba a ver mucho porque se ponía muy nerviosa, ¿sabes? Porque, claro, entre las patadas y los insultos, ella refería a estar en casa y no escuchar nada y estar contenta porque estoy haciendo lo que me gusta. Pero me acuerdo que una vez fue mi abuela y ella y, bueno, una señora me insultó y, claro, mi abuela se giró en plan a pegarle. Tú imagínate, chiquito, un percal que no vea. Entonces, desde esa vez le dije, ma, prefiero que no vayan porque no, porque no hay necesidad ninguna en que tú vayas y, vamos, y te pongas nervioso, ¿sabes? Bueno, pues yo empecé en la tele hace 23 años y empecé porque vi en el periódico que hacía falta una persona meteoróloga para la televisión canaria y yo estaba estudiando física en aquel momento, no la había acabado. Bueno, pues llamé, siempre lo digo, de una cabina de teléfono en la Cuesta Piedra, en Santa Cruz. Me seleccionaron a mí junto a Juan Diego Amador, el alpinista, y luego ya de meteorología salté a muchos sitios. Bueno, pues mi llegada a Enclave de Jaf fue hace ya, en abril van a ser 15 años y luego en el programa tengo la suerte de interpretar muchos personajes. ¿Qué es lo que pasa? Que al principio de estar en el programa, nació Ginés al año y algo de estar en el programa y claro, Ginés ya fue un boom, fue algo que la gente pedía continuamente, ¿no? Y ahora Susana es la que está cogiendo bastante auge en el programa y yo encantado, la verdad, de que te va refrescando, ¿no? No te cansas de estar años tras años con los mismos personajes. Pero ella es una madre, Susana es una madre y puede hacerte un potaje, puede hacerte 20.000 cosas. Pero Susana lo que hace, es que todo lo que hace Susana es con mucho cariño. Yo empecé a jugar con los chicos en el barrio de Añaza, donde yo me crié y bueno, hubo un momento que tuve que dejarlo porque no estaba permitido a las chicas jugar con chicos y tuve que dejarlo. Pero sí que es verdad que hace poco me llamaron diciéndome que si estaba conforme yo en que el campo de fútbol se llamara María José Pérez. Para mí fue un subidón, una alegría, un honor. Que vean pues mi trabajo y que me valoren, ¿sabes? Porque al final soy una mujer y hablamos de visibilidad y hablamos de muchas cosas, pero es verdad que tenemos muchas trabas en este camino. Se me habían olvidado las zanahorias, pero no pasa nada. Tenía yo unas guardadas ahí de 1950, pero están bien, tienen buena pinta. Mi abuela materna era del hierro y entonces yo de pequeño todos los veranos los pasaba en el hierro con mis abuelos. Entonces el hierro y yo es conexión pura y dura. Y luego por los herreños que son una gente fantástica, maravillosa. Entonces mi relación con el hierro es una conexión de sangre. Cuando necesito aislarme del mundo o me voy al hierro o me voy a lanzar otro. Yo las hamburguesas solas de verduras no las he hecho nunca. Yo necesito ayuda, ¿eh? Ya te lo digo. Irene, ¿puedes venir un momento? Voy. ¿Qué tal, Karen? Bien. ¿Cómo lo llevas? Mira, se me olvidó meter las zanahorias antes y estoy agobiada con las hamburguesas como nunca las he hecho. ¿Te has metido ahí ya? Los berros, las espinacas, todas las especias y todos. ¿Sal? ¿Le has puesto sal? Sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Y qué te falta aquí? ¿Y el arroz? El arroz, mira qué arroz más bueno me quedó. ¿Qué se te pasó, cariño? ¡Es una abuela! ¿Me estás llamando por teléfono? ¿Hola? Hola, Emilia. Hola, mi niño. ¡Jesús! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Todo va según lo previsto. Emilia, tú puedes ser sincera conmigo, ¿vale? Yo en este programa soy omnipresente, omnipotente y lo veo todo. Dime la verdad, estás agobiada un poco. Vamos a ver, Quique. Es la primera vez en mi vida que hago unas croquetas. Es que esto no es una masa, esto es el mal país de Weimar. ¿Entiendes? No tiene grumos, tiene mal país. O sea, yo no sé en qué va a acabar esto, también te lo digo. Tú ya estás en mi corazón y mi corazón te tiene premiado ya por querer venir a Tupper Club. Pero, oye, ¿qué fue? ¿Que te pasaste con harina o qué? El problema es que no están las cantidades, Quique, que nadie me dice cantidades y yo estoy a ojímetro todo, a ojímetro. Mira, te voy a hacer un tour. ¿Quieres que te haga un tour? Dale, dale. Ya tengo las acelguitas, también, mira las acelgas. Y ahora, la clave de las croquetas, que es esta masa, que se supone que es la bechamel. ¿Vale? Se supone. La bechamel, si te cae en la cabeza, te dan punto. Emilia, muchas gracias por el esfuerzo. Tengo que ir con la harina, date prisita y estoy seguro, por lo menos, por lo menos, que nos vamos a divertir mucho. Ya, ya, ya voy enseguida. Yo lo termino en nada y ya me voy. Y ya me voy para allá, ¿vale? Apártala a los chiquillos y todas las nuestras, ¿vale? Vale, sí, a él lo dejaré, vamos, dos croquetas y medio repartidas entre tres. Esos se van a tirar de los pelos esta noche. Emilia, un besito, te veo esta noche. Adiós. Gracias, mi amor, chao. Pues nada, ¿qué quieres que les diga? Yo es que tengo que darme prisa, porque es que si no, no vamos a llegar. Vamos a cortar nuestra calabaza, todo de la tierra, que es mejor que trabajar con nuestros productos, porque hay que ayudar a nuestro sector primario, a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores a tener un producto bueno, bueno, bueno. Calabaza que en el hierro a la calabaza blanca le llaman pantana, que yo aconsejo eso, que pateen los mercados, como he tenido que hacer yo esta mañana, por el encargo de Quique. Uy, ahora sí estoy llorando con la cebolla, ¿ves? A mí la gente siempre me recuerda por el tiempo. Todavía hay gente que me pregunta, ¿va a llover o no va a llover? ¿Y esta hora? El tipo está loco. Como si yo tuviera la culpa, ¿no? Me tienes aquí sorprendida con todo este horror y con toda la caña que te meto. Uy, ¿qué quieres, mi niña? Bueno, pues creo que algo has aprendido, ¿no? Después de tanta, tanta, tanta caña, ¿no? Eh, pero... ¿Qué? ¿Me has enseñado tú a ser ordenada? No, no, esto es porque como es una competición y quieres ganar, lo estás haciendo aquí en planta, Y en casa no. Lo que le pasa un poco es que ella cree que lo puede hacer toda la vez. A lo mejor se pone a hacer el arroz y yo pienso, creo, me parece que cuando lo está haciendo se pone a lo mejor a taladar de una pared. Pero tú no me pides esas cosas. Sí, pero mi amor, cuando estás haciendo la comida, ¿no? ¿Quién te lo hace? Y después, yo creo que por eso es que se le pasa a ella un poco... ¿Pero qué? Se me pasa el arroz solo. Bueno, pero no, es que ahora prendido porque sabes por qué quieres ganar. No, sabes tú más, sabes tú más. Así que eso es un poco de trampa. Espera un momentito, aquí faltan pasos. A ver, añada las acelgas. ¡Ay, las acelgas! ¿Ves? Que no había añadido las acelgas. A ver. Remueve hasta que la masa quede bien densa. ¿Más densa que esa? Y añada los piñones. Yo no tengo piñones. Pues satisfacciones de personajes que imito me ha dado pues locales Pepe Damaso, por ejemplo. El rey emérito también me ha dado muchas satisfacciones, me ha encantado imitarlo. Hasta tal punto que una vez me llegó una carta de la Casa Real. Yo trabajaba en aquel entonces por cruceros en el Mediterráneo y me llega una carta en la que recibo y es una foto de Juan Carlos y me dice el jefe de la Casa Real su majestad me hace indicar que le haga llegar esta foto dedicada por el cariño y respeto con el que usted lo imita. Entonces yo saqué dos lecturas, digo, vale, muy bien, pero el otro era como ojito que te estamos controlando, ¿no? Ella y yo nos conocimos, ella iba a hacer un partido benéfico y iba a ir con yo con unos amigos que teníamos en común. Entonces, claro, cuando llegué al campo y la vi y terminó todo el acto y tal, yo la vi y a mí como que me puse nerviosa, muy nerviosa cuando la vi y yo dije hola. Es normal, básicamente. Bueno, no te vengas arriba, no te vengas arriba. Yo siempre digo que yo creo que lo de ella conmigo o lo mío con ella fue amor a ver a primera vista. O sea, totalmente, por muy cursi que suene, yo pienso que totalmente que fue así, ¿sabes? Y yo me acuerdo que salimos del sitio donde estábamos y nos dimos un beso, pero para mí fue como que se paró, se paró todo. En un medio de la calle, no hay ni más. Para mí fue como que se paró el mundo, se paró, fue como a mí me dio igual. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí. Hasta el día de hoy. Ay, Dios mío. Yo no sé si mis constrincantes se van a forzar tanto como yo. Ahora, que mi plato va a ser el peor, no me cae la menor duda. Ay, Dios mío. Coge pequeñas porciones de la masa con las manos y forma croquetas ovaladas. ¿Vale? Pero, ¿y entonces esto? Por favor, necesito ayuda. Entonces, ¿para qué queríamos eso? No entiendo, no me encajan las cosas. Voy a mezclarlo, ¿vale? Me voy a arriesgar. Esto era bechamel. Claro, a ellos les da igual porque la que hace el ridículo soy yo. En la cocina pasas tanto tiempo solo y estás así que o para entretener te pones la radio o te pones a cantar tú. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia. que tan solo se odia a lo querido. Y ahora, a la mina champiñones. Uy, si me coge mi suegra que es cocinera. ¿Qué hago? Estoy dejando mal a toda la familia. Yo voy a considerar a mis hijos que no se dediquen a la tele. Para que no les toque hacer unas croquetas como esta. Pero son una cantidad de champiñones que vamos, ¿eh? Todo cuesta un poquito. Tú sabes qué es lo malo de esto que después te vas a la calle y te quedas con el gesto. Así vas a ir a por la calle y dices, ¿qué pasó? Oye, ¿cómo te va? Digo, ¿qué te importa? Luego con ella, con el tiempo he ido aprendiendo, ¿sabes? Como el empeoramiento de la mujer. Y creo que eso también me ha venido como un poco bien a mí también, ¿sabes? es como quedarme un poquito no valer quizás. Aquí me he enredado un montón porque creo que me emocionaba un poquito. No pasó nada. No fue así. Quizás eso, eso, que siendo mujer pues es capaz de hacer muchas cosas, ser madre, ser hija, ser jugadora, ser trabajadora, ser novia, ser amiga. Entonces, con ella pues como que descubrí muchísimas cosas que me han venido bien a mí personalmente, ¿sabes? Entonces... A ver, también es verdad que hemos pasado unas situaciones malas y ella se las, se las ha comido todas ellas porque ha estado a mi lado, obviamente. Bueno, pero yo no lo planteo ya como situaciones malas, sino se nos han presentado cosas que yo he dicho o nos separan o nos hacen más fuertes, ¿sabes? Y creo que ha sido más lo segundo, la verdad. Último champiñón para laminar. Y ahora tendría que poner aquí una fanfarde y decir... ¡Tan, tan, tan! ¡Tatatatatatatá! ¡Ale, Hop! Tampoco he empanado nada nunca, como pueden comprobar. Que te voy a decir una cosa, ¿eh? Que no tenemos mala pinta, a ver si no se me queman ahora, pero... Muy mala pinta no tienen, ¿eh? Mira qué bonita. Esto le ponemos de por mayonesa y esto no se nota. Vamos a sofrir todo esto que nos va a servir como el relleno. ¡Hola! Mena, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo lo llevas? Pues lo llevo fenomenal. Es la primera vez que me queda el arroz tan bueno. Venga pa' acá. ¡Oh! Tiene buena pinta eso, ¿eh? Eso sí, me faltan las hamburguesas, pero necesito un poco de ayuda. Vale. Y he llamado a mi chica pa' ver si me he hecho una mano. Ok, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está? Muy bien, pero en Tupper Club nada más que puede entrar una, ¿eh? No, la ayuda. No, pero eso fue... Eso es nada. Eso es un poquito que la zanahoria, poquita cosa, pero es que iba con el arroz que hice, ya entro seguro. Yo le dije a la gente al equipo, si nosotros pinchamos a María José, ya verás que va a querer competir, va a hacer algo bueno. Ya verás que el arroz ese se lo acaba pidiendo todo el mundo, ya lo verás. Te digo que en casa le voy a decir a ella a que me queda mejor el arroz hoy y así la tengo todos los días para hacer la comida todos los días. Mejor. Es que nos motiva, es que nos motiva. Qué fuerte, lo tuvimos que pinchar. Encima iba de llorona un poco y iba diciendo, no, el arroz no es lo mío, no sé qué, para dar un poquito de pena y ya verás que la va a triunfar para esta noche. La voy a clavar, seguro, seguro. Por todas las cuadras, ya te lo digo. Quique, hazme un favor, seme la mano ahí para que ganes, que se pierden y después, ¿quién la aguanta en casa? Llega cabreadita a casa, ¿no? Llega cabreadita y no hay quien la aguante cuando pierde, ¿no? No. Chica, dense prisa que es para esta noche, ¿vale? Vale, sí. Nada, las hamburguesitas, ya me queda nada y esta noche nos vemos. Me encantan, chicas, están brillando ahí la luz que tiene es maravillosa y el arroz se va a tener una luz de amor y de pareja maravillosa. Un besito muy grande, nos vemos esta noche, ¿vale? Gracias, Kike, nos vemos. Chao. Un besito. Chao. Chao, chicas, gracias. Y vamos a ir poniendo capas de calabacín. ¡Oh, qué pinta tiene esto! Con esto, ultimamos el relleno. Mucha suerte y seguro que vas a hacerlo, tú vas a hacerlo bien. Sí, gracias. Sí, sobre un poquito, a los niños esta noche para cenar, no te olvides. Bueno, chao. Nada, lo dicho, me dejas a mí con el tinglado. Yo de pequeño tenía la costumbre de coger todas las cosas y prebañarlas. Y es cuando venía tu madre o tu abuela y te daba con el mismo cucharón y dices, que te vayas para allá, que te vayas para allá. Menos mal que estoy yo solo en la cocina porque si no, ahora mismo seguro que se me acerca alguno y era para hacerle eso y decirle que no, que me dejes. No quiero que se me quemen, así que no me voy a mover de aquí. Pero es que no coge consistencia para dar la vuelta. Es que están abiertas completamente. Es que se han abierto. O sea, esto es un caos. Yo esto no lo puedo llevar a ningún sitio. Vamos a pasar por un supermercado antes y vamos a comprar otra cosa. Que se abrieron. Esto parece que le falta un poco de frío, yo no sé cómo va a quedar esto, pero bueno. Oye, ¿no se puede pasar por un supermercado? Por favor. Estos no son croquetas, además están todas abiertas. Se han despedazado, mira, te lo voy a enseñar. ¿Sabes? No son croquetas. No son croquetas. Ay, mi madre. No sé. Van a salir estos. No sé porque esto le falta frío y no sé si me van a quedar buenos o no. Señora, llega el momento de meter esto al horno. Ay. Más sano que esto es imposible. Amigo. Hemos compartido tantas comidas y hemos hablado de tantas cosas sobre una mesa que verte a cena a recetas veganas me ha dado un placer tremendo, hermano. Chacho, 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 chacho. ¿Cómo lo llevas? ¿Enseñame algo? Mira, mira, mira. Vamos a ver. Ahí está. ¿Te está dando el vapor en la cara? Oye, sí, sí, sí. Pero oye, eso tiene buena pinta, ¿eh? No va a tener buena pinta que la hice yo. ¿Estás cocinando tú solo o dicen que ha cocinado mucha gente contigo ahí? Yo solo, o sea, yo solo, o sea, nada, ni Ginés me acompañó, fíjate. Ninguno, ni Susana, ninguna de estas, nadie. Nada, nada. Ay, Susana, más quisiera, Susana, Kike. Yo sé que te iba a hacer un plato para ti. Ay, 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 con esa cinturita avispa que se te ha puesto. Susana, Susana es más de frito, ¿verdad? A mí Susana me huele más como a cositas fritas, papas y eso. Tú dile a Susana que te huele a eso o que te dice cómeme toda. Pa' un roti pón descocijo, Susana es de todo. Física, ¿ves? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Hermano, prueba la lasaña bien, asegúrate que está rica, date prisa y esta noche te veo, ¿vale? Yo la pruebo, si no me dan síncope, ahí nos vemos, pero con una condición, que el oro sea pa' mí. Matías, te quiero mucho, tío, gracias por estar y esta noche estoy deseando verte un ratillo ahí. Chao, hasta luego. A mí me da mucha vergüenza presentar esto. Me voy a sacar una de la manga, pero ustedes no se lo van a decir a nadie. Ahora vengo. De sabor me van a quedar bien, pero la textura no la veo yo muy bien. Estas son croquetas que aunque sean de jamón nadie se va a dar cuenta. Estas están ligadas. Que me digan cómo. Estas no se abren. Ahora van a quedar negras igual, ¿eh? Porque el aceite no lo cambia. Ha llegado el momento del emplatado. Vale, vamos a colocarlas en la fiambrera, vale, las que estén mejor, que yo creo que no va a escapar ninguna, pero bueno. Va a tocar el momento ya de la deliberación que me voy a hacer a mí mismo. No está mal. Y en mi criatura, qué hubiese yo de pitillo. Se van a chupar los dedos porque no me ha quedado en la vida un arroz tan bueno como este. Le vamos a colar una de las de jamón. Vale, que eso no se va a notar. Ustedes, si no lo dicen, no se nota. Ahora, esto acompañado con un filete. De verdad que tengo que reservar unos cuantos trozos para meterle la cena en veredas, no me lo puedo mandar yo todo. Estoy segura que Irene me ha dado suerte en las hamburguesas, que la verdad, voy a probarlas a ver qué tal me han quedado porque no es nada fácil ir a hacer unas hamburguesas rápidas. Pues puedo decirte que están buenísimas. Están súper buenas. Unas estarán mejor de forma y las otras estarán deformadas, perdidas. Es que no me va a quedar para rellenar. Miren, miren cómo se abre. O sea, yo les prometo que yo sé hacer lentejas, potajes, que mis niños están sanos, pero es que esto no hay por dónde cogerlo. Pues venga, para el señor chef o señora chefa, te dejo la receta para que la pongas en tu restaurante. De pinta se ve no muy bien, pero me parece que de sabor están buenísimos. A ver si tu plato supera esta lasaña vegana. Pues nada, para los contrincantes, como si fueran mis hijas, las infantas. Aquí hay una, aquí hay otro. Me voy para pasar el trago, el mal trago cuanto antes. Con este plato me voy a Taper Club a ganar el partido, el programa y mi oro. Hasta luego. Y que sea lo que Dios quiera. Pues me voy a la Zoylan. Te espero en casa. María José, Matías y Emilia se han enfrentado hoy al reto de cocinar tres recetas veganas con ingredientes de la tierra. Y lo han superado con más o menos éxito y con un poco de jamón. ¿No, Emilia? Ay, madre. Nuestros famosos se dirigen ya a Taper Club, donde se medirán con sus rivales y lucharán por el oro. Mientras, Quique se esmera porque quiere lo mejor para sus invitados. Perfecto. Hay que calcular hasta el último detalle. Yo vengo a ganar. Tengo muchos nervios, no saber quiénes son mis contrincantes. La verdad que yo no sé de cocina, yo sé de otras cosas, que es el fútbol, por ejemplo. Y bueno, una sensación extraña para mí. Vengo con ilusión porque han sido muchas horas de trabajo, muchas horas cocinando, ha sido duro, pero vengo con ilusión y con mi confianza intacta en que puedo llevarme y ser la ganadora. Tengo muchas ganas de ver a Quique. Tengo unas ganas de verlo y decirle qué bien me has dejado, esa es tu ayuda, esa es la ayuda con la que iba a contar contigo. Lo voy a poner bonito, lo voy a decir de todo, pero bueno, pero sobre todo lo quiero. Bienvenidos una semana más a mi club, a Tupper Club. Ya tengo todo preparado y medidito para recibir a mis tres invitados que van a luchar por conseguir una plaza en Tupper Club, el club de cocina más selecto de Canarias. Ya va siendo hora de que lo dejemos pasar y recuerden que ninguno de ellos sabe contra quién está compitiendo. Lo van a descubrir aquí y ahora. que entre nuestro primer aspirante. ¡Hombre, María José Vélez! Ah, ¿cómo estás? Bien. Tiempo sin verte. Muy bien, muy bien. Sí, contenta de estar aquí. Oye, gracias por aceptar, tío, la marrona esta. Ponte en tu sitio, coge tu posición, que estaba acostumbrada. ¿De delantera o...? De momento eres la primera convocada, la primera convocada seguro. Vale, perfecto. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí. Vamos a participar, pero tú sabes cómo soy yo, que quiero ganar. Y bueno, a pasarlo bien y a llamarme el oro. Todos te conocemos como futbolista, pero como cocinera te estamos conociendo hoy. ¿Qué tal? Yo muy bien. Me gusta cocinar, me gusta hacerme la comida porque soy muy exigente con ella y por eso pues estoy aquí también. Es que María José, tantos años jugando a fútbol, tantos años arriba y manteniendo el nivel, hay que cuidarse también de la alimentación, ¿no? Sí, es muy importante y más a las alturas que estoy yo, que tengo una edad ya para retirarme, entre comillas, que me retira todo el mundo porque es hablar de María José, la edad es retirarla. Entonces me cuido muchísimo en la comida, en el descanso, entreno lo justo y necesario porque si no es imposible. Oye, y también tienes una pinche hoy en la cocina y en la vida que por lo menos hoy cocinaste con amor, seguro. Sí, y sobre todo con amor y también alegría. Olé, olé. Es así. Yo estoy un poco flipado con mi programa, ¿vale? Si te ganas el oro hoy y tú lo levantas como si fuera la Champions y me haces feliz a mí. Vamos, lo voy a hacer. Si lo gano, lo voy a hacer, vamos. Libertad absoluta para celebrarlo como quieras. Vale. Pero no te vayas a quitar la camisa o vuestra jeta. No, claro. Pero bueno, también es verdad que lo que le motiva a los deportistas son los contrincantes. ¿Te esperas a alguien indeterminado? ¿Sabes por dónde va la cosa o no? No, la verdad que ni idea. Pero bienvenido sea el que sea y a disfrutarlo. Vamos a descubrir nuestro segundo aspirante que entre. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué guapísimo, Quique. Emilia González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, feliz de recibirte. ¿Qué tal? Hola. Podrías haber llamado, si es que venía contigo. Hola, mi niña linda. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien aquí. Oye, oye. Qué contrincante, ¿eh? Se conocen entonces, ¿no? Sí, claro. Claro, nos conocemos. Hemos jugado al fútbol juntas y todo. Sí, de todo. Claro, es que los partidos benéficos nos han unido a nosotros mucho. Ya te digo. Es verdad, es verdad. ¿Qué tal? Qué bien, qué bonita tu casa aquí. Eh, cuidado, ¿eh? Oiga, qué nivel. Mi madre está contentísima, Emilia. Mi madre dice, oye, menos más, un programita limpio. Sí, dice, está limpita. Y que alimente, que eso a las madres nos gusta, hay que alimente. Bueno, Emilia, se conocen del fútbol, pero tú sabías la faceta cocinera de Emilia José, ¿no? No, yo no sabía que cocinaba. Pues ya lo sabes. Así que cuando quieras venir a mi casa a comer, ya lo sabes. Pues mira, lo mismo te digo, porque ya sabes, vas a probar mi plato y vas a decir, chos, qué bueno está. Lo que hizo es lo mejor, ¿no? Yo creo que tú también puedes pensar lo mismo de mí, porque tú sabes que yo soy madre de tres hijos y yo cocino bien, porque si no pasa acá a esos chiquillos adelante, ya tú me dirás. ¿Sabes qué pasa, María José? Que Emilia, hemos descubierto aquí, que es experta en ocultar a sus hijos que queman la comida. Y mami, ¿te quedó un poquito negro? No, no eso nada. Lo raspa un fisquito, aceite, oliva, sal y toma. Está bueno. Pues eso me pasa a mí también, o sea que estamos aquí a la par. Sí, sí, estamos más o menos a la par. Bueno, Emilia, nos dejaste preocupados porque me dio por los chiquillos. No me dio. No me dio por los chiquillos, no me dio por los chiquillos. Es decir, ahora mismo los hijos de Emilia González no están cenando. Están comiendo otra cosa. Llamando a la pizzería, ¿eh? No, las tostadas quemadas. La guinda al pastel de hoy, es que no se la espera, no la deben venir. Ah, no, ¿eh? Vamos a recibir a nuestro tercer aspirante. Que entre. Matías Alonso. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Mi madre, no me esperaba yo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo estás? Encantada. Igualmente. Hola, Matías, ¿cómo estás? Vale, pues bien. Aquí estamos, preparados ya. Poniendo un airito de alicios aquí, ¿eh? Sí, un alicio, un alicio. Se regula. Matías, se puso un poco reticente con el tema de las recetas veganas, pero al final acabaste haciendo algo burrado. ¿Reticente qué es? Reticente es... Es que yo a veces meto palabras culturales que yo tampoco sé lo que significa. Que no quería, que no quería. No quería, no quería. Una receta vegana. Que va, pero bueno. Al final te salió algo rico, algo digno de ganar tupper club o no? Dignísimo. No digno, dignísimo. Qué bueno. Oye. Viene todo el mundo potente. Matías, yo creo que tiene fama declarada de que come bien, pero cocinar, ¿creen que cocina bien? Hombre, yo creo que si uno es exigente cuando va a comer a los sitios es porque también en casa se exige a uno mismo y puede prepararlo bien, ¿no? ¿O no? ¿O es todo lo contrario? Pues yo opinaba igual, ¿eh? Yo opinaba igual. Dí, di, María José. Yo opinaba igual, ¿eh? Si te gusta comer bien, en casa, ¿qué menos? Pues yo no voy a decir lo contrario. Bueno, ya hemos hablado, ya nos hemos conocido, ya sabemos de qué palo va cada uno, así que vamos a empezar a probar. Vamos a empezar con la carta del plato número uno, que es el que tienen a su derecha. Pueden abrir, oler, ver la pinta, comentar, criticar, libertad absoluta para criticar, ¿eh? ¿Qué creen que es? Hombre, yo aquí veo una hamburguesa que cayó del cielo sobre una especie de paella. Meteorología lo primero. Por la forma en la que quedó. Vale, vale. Pues yo veo la misma hamburguesa que cayó del cielo, pasó un camión de 24 gomas por encima, llegó un frenazo y está en el arsén, que es una montaña. Oye, empieza fuerte, ¿eh? Pues más o menos lo mismo. Bueno, no sé cómo actuar, sino si echarle barro a este plato o no. Yo lo veo con color y verduras tiene. O sea, vegana, ¿qué? Vale. Me gustaría abrir un debate aquí sobre el tema de la hamburguesa. Hamburguesa vegana sí, hamburguesa vegana no. Es decir, ¿se le puede llamar hamburguesa o hay que ponerle otro nombre? Yo preguntaría los de hamburgo. ¿Qué opinan ellos que viven ahí? De verdad, ¿hay alguien de hamburgo que nos esté viendo ahora, por favor? Y tenemos muchos seguidores de hamburgo, ¿eh? Un saludo para los seguidores de hamburgo. Queridos hamburgueses y hamburguesas, ¿qué opinan ustedes de que algo que no esté hecho de carne o de pollo se le puede llamar hamburguesa? No, para mí una hamburguesa tiene que ser de carne o de pollo como Dios manda. Aunque haya caído del cielo, buena pinta tiene. Tiene una pinta que tiene colorcito. Y huele bien, ¿eh? Pues bueno, yo creo que es hora de probarlo. Venga. ¿Usted puede decir? Sí. Que la hamburguesa está buenísima. Le falta, para mi gusto, un poco de textura, así, que quede más. Pero, claro, veo que está hecha de verduras. Si no le echo barro, van a sospechar que es el mío. Y, bueno, por estrategia a lo mejor, pues no botarme. Pues, mira, yo probé el arroz y está buenísimo. La hamburguesa está un poquito insípida, pero el arroz está bueno. Matías está cenando, no lo molestemos. No, no, por favor. Es decir, Matías, no te quiero molestar, se me ha tranquilo. Mira, a ver, que es vegano, ¿eh? Es vegano y yo pasando frío. No, pero está bien. Ahora, te digo una cosa. Yo cierro los ojos y parece que estoy comiendo en un hospital. Bueno. Pero, mira, no hay que comerse la toda, ¿no? Matías, tranquilo, tenemos todo el... Sí, tenemos todo el tiempo al mundo, un tiempo a mí, tranquilo. Es que vino Cienciana. ¿Qué piensas hay? Tira para adelante, ¿no? No, no, tira para adelante. ¿Tiene el punto cogido del arroz ese? Pues sí. Por lo menos los granos que yo probé, sí. Prueba los otros que no probaste. Pues voy a remover un poco, a ver, por si acaso. No, sí, sí tiene el punto, ¿eh? Yo tengo que reconocer que el arroz no se me da. Siempre lo quemo o se me pasa. No es fácil. Es decir, yo llevo 15 años que estoy independizado. Bueno, independizado. 15 años que el arroz no me lo hace mi madre. Vamos a decirlo así. Que nunca le he cogido el punto al mismo arroz que hace mi madre. Imposible. Es difícil, el arroz siempre es difícil, hombre. Además, eso que te dicen, de al principio fuego fuerte durante 15 minutos, luego a medio, luego dejarlo que le pones el papel al balco. Oye, el agua primero, el agua después. ¿Qué es lo que te digo? Que se me pasa, lo pongo al siete y me olvido. Ah, que ya no lo regula, que no lo regula. Oye, que no te acuerdas que era dos de arroz, uno de agua, dos de agua, uno de arroz. Bueno, pues lo tenemos, más o menos está aprobado. Pues yo creo que es hora de pasar a catar el plato número dos. Venga. Yo me como este y me quedo con hambre. Bueno, es un plato muy de fiambrera, pero eso, como unipersonal, ¿no? Oler, huele a fritán. Sí, sí, sí. ¿Se te va a quedar en la ropa? Sí, más. Hombre, si la cortico es la croqueta, te la pasas por aquí, seguro. ¿Proquetas seguro? Sí. Es decir, pero son de dos tipos, ¿no? Sí, hay unas rectangulares y unas redondas. Bueno, porque las croquetas siempre se pueden amasar de distintas formas, bueno. Vale, pero tienen como dos colores. Sí, tienen dos colores. Vamos a probar, vamos a probar a ver, a ver qué suena. No puedo ni hablar. Vale, vale. ¿Tú crees que la bechamel que sobró se puede aprovechar para encalar? Pero vamos, cuatro edificios y cuatro falladas. Para tapar grietas, ¿no? Además. De tapajuntas, sabiendo que era el mío y queriendo disimular. Y te aísla, te aísla, te dan el nivel energético doble A plus, porque no te dejan entrar ni el fiel ni el calor. A ver la otra. ¿Matías? ¿Cómo voy a probar? ¿Cuál me voy a probar? Están bien, están pasables, están bien. ¿Y de qué son? Me ha entrado de un nudo en el estómago. Pues aquí son veganas, ¿no? Sí, claro. A mí me da que aquí hay zanahoria, hay pimiento. Y el otro, yo no sé lo que tiene dentro, pero... No sé lo que le echan. Si es vegano, disimula un topo que a mí me está sabiendo a bacon. ¿Verdad? O sea que... María José, ¿qué estás sospechando? Es un traspán topo. Esto a mí me engañaron. ¿Sí? Sí. Se nota, se nota bastante. ¿Cómo va a ser bacon si era vegano? Sí, por eso. O haciendo las croquetas y la masa se le fue un cacho de dedo y... Mientras a ver... Como puede pasar en la cocina, hay muchos ingredientes, ¿no? Puede haber un ingrediente extra aquí que se haya colado sin ser vegano. Yo planteo la pregunta. ¿Puede ser que hay de dos tipos y esta persona hizo croquetas veganas y luego le metió croquetas congeladas de jamón por ahí? ¿Puede ser? Pues entonces yo impugno el concurso. ¿Por qué, hombre? Si al final no te cuentas el esfuerzo también te digo, ¿no? Oye, vos crees que faltan algunas reglas como esta, pero a mí me divierte que sea abierto. ¿Verdad? A mí me gusta que sea así, abiertito. Sí, 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 total. Y además que te metan algo vegano que sepa bacon. Es maravilloso. Bueno, pues aquí estamos con el plato, quizás el más sospelloso que he visto yo aquí en Tapes Club. Y vámonos con el tercero. Vamos con el tercero a ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a ver. Tiene como liquidillo, ¿no? Ay, Dios. ¿Hay líquido o son cosas mías? Sí, hay líquido. ¿Pero hay líquido o como que...? Y verlo no me gusta nada. ¿Cosa de pinta un poquito? Uf. Que me provoco. Emilia, sí, a ver. Huele. Huele fatal. Matías, huele mal. El queso. Claro que es queso. Mira los ojos. Oye, tenemos bolsas de mareo ahí. ¿Y esto hay que probarlo? ¿Eso hay que probarlo? Aquí no se obliga a nadie, pero oye... Que se acuerden de la belleza y la bestia, ¿no? La belleza está en el interior. Lo suyo sería a lo mejor probar un poquito. Voy a beber agua. Muchas veces el olor es porque el queso está muy fuerte. ¿Es por el queso o porque huele mal de podrido? Yo no lo voy a volver a oler. Tiene unas pinzas para... Vamos a quitar el queso de arriba. No, si es el de abajo. ¿Eso de abajo? ¿En los de abajo? Matías vino con tanta hambre que le da igual a 8.80. Matías, por favor. ¿En serio? Yo me fío del equipo. Aunque no haya ambulancia en la puerta, yo me fío del equipo. Dios mío, tierra, trágame. Pero al menos el intento es un intento de... Es un intento de... De una media lasaña. De sabotaje. Es un intento de suicidio. Una media lasaña. Una media lasaña y media rara. Una media lasaña. Sí. Tomate ninguno, pero... Y el relleno, aunque sea... Bueno, el calabacín está bien cortado, está fino. Oye, mira, ves, ves, ha sido benevolente ahora, mira. Sí. Ahora ha sido buena gente, ¿ves? Si la hamburguesa venía del cielo, esto no sé de dónde viene. La hamburguesa le da 500 vueltas a esto, ya te lo digo, ¿eh? Hombre, si al final descubrimos que es el tuyo, es un trabajo de autocrítica, es importante también. No puedo decir nada. ¿No se salva nada de ese plato? El esfuerzo, siempre se tiene que parar. Ok, vale, vale, vale. Lo importante es participar, ¿no? Sí, lo importante es participar, de verdad. Si el que hizo este plato es buena gente. Oye, a lo mejor es mala gente, lo que quiso fue matar a los otros dos contrincantes. Eso también es verdad, ¿eh? Las verduritas también están bien picaditas. Bueno, pues yo creo que el calabacín está muy bien laminado, haciendo ese efecto de intento de lasaña. Y no, está todo del mismo tamaño. Oye, yo nada más que esperaba que dijera, oye, la fiambrera es bonita. Por eso me servía. Lo que se salva es que ya se acabó ya. Que ya no hay que probar más nada. Gracias a eso salvamos, gracias a eso escapamos, ¿no? Yo lo voy hasta tapar. Lo mejor de todo es que ha terminado la cata, ¿no? Lo voy hasta tapar, porque los aires... Yo creo que el queso le hizo flaco favor. Me parece un cierre perfecto. Para terminar con la cata, hoy hemos apostado por ingredientes de la tierra para hacer recetas veganas. Ya ellos han probado y ahora toca votar por el plato que más les ha gustado. Cada vez queda menos para saber quién va a entrar en Tupper Club. El que más nos ha gustado, ¿verdad? El que más les ha gustado, también se puede votar por estrategia, ¿eh? Con el corazón, con la cabeza, con el estómago. Marijosa, en la escuela, era la vez que no quería que se copiara la gente. Lo tapo un tono. Vale, ya está. Bueno, chicos, votaron con la cabeza, con el corazón, con el diafragma, con el ácido. Voté honestamente. Matías. Voté con lo que me dictó mi cuerpo. No te pongas profundo. Y no me voy a poner reticente, ni... Ni vehemente, ni coaxial. Ni vehemente, ni estas cosas. No, voté con lo que el cuerpo dijo. Esto es lo que te mandarías entero, cuatro tarrinas de estas. Esa es buena, me gusta. ¿Sale de Marijosa? Yo voté por la mejor, para mí. Cada vez estamos más cerca ya de saber quién va a ser el que entre en mi selecto club de cocina, pero antes vamos a saber ya, por fin, que ya no hay marcha atrás, están los sobrecerrados, de quién es cada receta. El arroz amarillo con verdura y la hamburguesa que hay del cielo lo ha cocinado... María José Pérez. ¡Uy! Oye, pues se quedó bueno. Se arriesgó por tirar de competitiva, ¿eh? Bajé el fuego y todo. Pues ya sabemos que el arroz y la hamburguesa es de Marijosa. Vamos a descubrir de quién es la segunda receta. Las croquetas... Veganas. O no. O no, la verdad. Que pertenece a... Bueno, esto es fiesta, aquí nos paramos. Emilia, cuéntanos un poquito, o te pregunto yo. Seré breve. Vamos a ver, nunca en mi vida he hecho unas croquetas. Yo también me reto con eso, porque yo digo, bueno, pues algo que ganan mis niños también. Miren, si yo les cuento... Qué mal lo pasé, ¿eh? A la hora de freírla, ¿qué pasó? Que con el pan rallado aquello no se pegó y empezó a expandirse como el universo. Y claro, se me quedó la sartén negra, el aceite negra. Y tuve que tirar de emergencia y sacar una al congelador. No, ya, se notó, se notó. Estás confesando que hiciste Trump. Lo confieso. Me persigue lo quemado. Es decir, hoy ni tienen cena ni tienen croquetas para mañana. Un vaso de leche con galletas, Kike. Un vaso de leche con galletas, lo siento. Y la sartén tuviste que tirarla, entonces. La sartén la tengo en vinagre y bicarbonato. Pero bueno, el esfuerzo es lo que cuento. Croquetas de Emilia, arroz de María y José. La tercera receta es el queso oloroso. Es de el señor Matías Alonso, que ahora te puede defender a gusto, hermano. No, aquí tenemos un problema. Ese no es mi plato. Reniega mi plato. ¿Tú quieres que yo confiese de verdad que eso lo hice yo? No, tú tienes que confesar que no estás acostumbrado a hacer comida vegana. Y es la primera comida vegana que haces. Te estoy salvando un poco, te estoy dando un flotador. No, total, total. Y yo me estoy agarrando como la de Titani ahí a la tabla aquella. Pero sinceramente no sé qué pasó. Algo me falló que... Pero bueno, es una innovación. Lo que pasa es que a ustedes son flojas y no les gusta el olor fuerte. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Tampoco soy tan malo en la cocina. A lo mejor tengo posibilidades. Ya mis invitados han probado, han valorado y han votado. Pero con el voto de ellos no es suficiente. Necesitamos también el voto de los chefs que me asesoran en este club selecto de cocina. Y hoy viene una chef prestigiosísima y que tiene un restaurante de obligada visita si vas al Hierro. Recomendado por las mejores guías españolas y también por la guía Repsol. Recibamos con un fuerte aplauso a Lorena Machín. Hola Lorena. Hola a ti. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Muy bien. Gracias por traernos nuestro oro. Que es lo que están buscando esta gente. Vamos a llevarlo a su sitio privilegiado. Muy bien. Ponemos el oro ahí para que lo vean ellos bien. Qué bonito ese, ¿no? ¿Estás preparada ya para valorar a esta gente? Sí. Sí, sí, vengo muy preparada. Pues coge sitio, Lorena, y vamos a hablar un rato. Muy bien. El Hierro podemos decir que es una isla que está de moda, tiene una energía especial. Aprovecho para decir que si no lo han visitado, vayan al Hierro. Y sobre todo, a Casa Juan, que hacen una cocina que te hace sentir en casa, pero al mismo tiempo, excelente. ¿Cómo puedes definir la cocina de Casa Juan, Lorena? Lo que se hace con amor, pues al final, ¿sabes? Lo lleva al paladar del cliente. Pero una cocina tradicional e innovadora a la vez. Donde, pues, hemos elaborado cositas diferentes con la materia prima nuestra. La sopa de marisco de Casa Juan, famosísima. ¿Cuál es el secreto? Cuéntalo aquí. Ay, tengo que contarlo. Yo esperaba que sí, me iba a decir que no, pero a ver si hay suerte. Yo lo voy a contar, pero siempre en la mano de uno diferente a la de todos. El secreto es el hígado de las viejas y el musgo de los charcos de toda la vida. Ah, amigo. Es decir, pero esto, es decir, lo podemos poner como exclusiva debajo, ¿eh? Porque lo estamos anunciando aquí, que sabemos el secreto de Casa Juan. Lo pueden poner si quieren. Producto de Lapa, Burgado y Cangrejo. No tiene ni nada de fuera ni nada, sino producto kilómetro cero nuestro. Bueno, pues, Lorena, yo te pido motivación y cariño para probar los platos de esta noche. Vamos a ver. Ha habido guerra y ellos estaban muy contentos antes, estaban felices, vacilando. Y mira, ahora está en serio, mira. ¿Ves cómo los tengo? ¿Te llegó la jefa o no? ¿Te llegó la jefa ya? Firme. A ver, Lorena, que me encanta y ya la restinga. Ah, bueno, bueno. El cameloso, ya está el cameloso intentando convencer. Bueno, pues, vamos a ver. Vamos a probar el primer plato, que es hamburguesa que es el cielo con arroz con verdura. Pues, vamos a ver de qué cielo cayó. ¿Por qué? Sí, sí. Esa es buena también. ¿Qué pinta tiene de entrada? Del cielo y del volcán. Un poquito tostadita y todo, ¿eh? El arroz sí me entra por los ojos. Lo otro, la hamburguesa no. Vale. Está suelto el arroz y la verdura yo la cortaría en la misma dirección, ¿vale? Porque el corte tiene que ser casi igual, ¿vale? Porque si no, la cocción va a ser diferente. En uno te va a quedar más dura y en otro más guisado. Si corta a favor de la hebra o en láminas, pues todo va a coger la cocción normal, ¿vale? Está Marí José tomando nota, ¿eh? Que su plato está ahí para intentar clavar el arroz que no le sale muy bien, dice. No, pues lo acertaste, amiga. Lo que es la textura y todo, sí. Y la hamburguesa o espinacas o berros o más espinacas que berros porque el berro tiene más potencia de sabor, pero la textura sí está sueltita, ¿vale? Pero lo potenciaría con algo de sabor porque está muy equilibrado. Ni tan mal. Bien, bien, ni tan mal. Súper bien. Muchas gracias, la verdad. Vamos a por el segundo plato que pertenece a Emilia González y que parece ser, ¿qué se llama? Croquetas veganas o no. Croquetas dudosas. Lo de la forma de croquetas, bueno, algunas sí las tienen, ¿vale? Pero otras... Hay dos tipos de croquetas, ¿no, Jeff? Sí, aquí hay dos tipos de croquetas. La primera que he probado, no se nota mucho lo que es el sabor del producto, mucha harina, no se nota lo que es el vegetal o... La acelga, no se nota nada. Está seca. Hay trocitos de zanahoria por ahí, ¿no? Ah, sí, aquí hay uno. Encontré uno. Bien. Bueno, voy a probar la otra. Venga. La otra de veganas no tiene nada. ¿Puede ser que salió del congelador esta mañana? Para la manera que se hicieron unas y otras puede ser del congelador, sí, es verdad. Siento. Amiga. Me despistaron los niños. Las que están compitiendo en las veganas. Entonces, las que puso de relleno están mejor, aunque sean congeladas, que las que hizo casera. La textura y todo sí está mejor. Pero eso no es bueno tampoco. Es que no valgo ni para eso. Es decir, las croquetas que hiciste casera están peor que las congeladas, ¿ya? Sí, soy consciente, soy consciente. Es que me salieron tan mal y se me abrieron tanto en ese sartén que digo, no puedo ir con las manos vacías, tengo que llevar algo. Emilia, vamos a aprovechar que tenemos a la Jeff, darle algún consejo para que le quede bien la bechamel. Ay, la bechamel, un consejito para la bechamel, por favor. La bechamel es trabajarla, tener paciencia, ¿sabes? La textura que tú quieras según el producto con que la vayas a hacer, ¿vale? Lo trabajes más o menos. O sea, la bechamel echándola en el aceite, ¿no? Pero no le eches aceite. Porque eso es lo que lo suaviza más. Pues la... Bueno, esa fue la base. Yo te digo que esa fue el error. Eso es lo que te rompe y lo que te suaviza más. Pues ese fue el error. Sí, y luego ya al potenciarla con la harina y todo, la haces más seca. Y luego que al ponerla en nevera y todo, eso va filtrando. Cada día que pase, se te queda más seca. Pues muchísimas gracias. Ha sido muy benévola, ¿eh? Hombre, cariñosa y... Sí, señor. Muchísimas gracias. Lorena, vamos a probar el tercer y último plato. No, no, ya está, ya se acabó. Me estás diciendo que no tenemos más tiempo. No, no, vamos a probar aquí los tres. Lorena, hazme el favor, coge la fiambrera esa, llévatela, tírala en el fondo del mar de las calmas y es lo mejor que puedes hacer. Pero porque a lo mejor a mí me sorprende. No, te va a sorprender seguro. Te va a sorprender. Intento de la saña. El olor, jefe, me interesa mucho. El olor aquí a mí me gusta. Muy bien, oye. Sí, me huele a verdura. Vale. Me huele al queso. El corte del calabacín está muy bien hecho porque está fino. Vale a la hora de degustar y ahora voy a probarlo para ver la textura que tiene. Si me vale con lo que ha dicho ya, no siga. No siga. Como que te salvaste en el último minuto, ¿eh? No sé lo que ha pasado aquí ni ha pasado... No, no, lo que ha pasado aquí es que este plato, de una manera u otra, te iba perdiendo 0-3 y ha remontado. Ahora mismo y está en un 3-3 esperando los penaltis. Lo mismo que comentaba de lo otro, el pimiento a la hora del corte tiene que ir siempre a intentar que sean tiras como hizo el calabacín, ¿vale? Porque si no a la hora del morder va a potenciar más un sabor que el otro, ¿vale? No el contraste de todos los sabores. Lo potenciaría con un poquito más de sabor de sal, de escama, algo, ¿sabes? Diferente. Vale, es decir, el plato le gusta, jefe. Sí, me gusta por el corte de la verdura, las láminas como las tiene montadas y la textura del queso a la hora de hacer el contraste de todos los sabores. Perfecto, perfecto. Ya con esto, Matías, te puedes dar por satisfecho. Ya, vamos. Y además, defiendo tu profesión, Lorena, porque es que con el trabajo que da hacer todo eso, digo, cada vez me convenzo más de que hay que salir a comer fuera de casa. Lorena, ¿el nivel general del día de hoy en Tupper Club? Con pequeños detalles de corregir, pero sí están buenos los tres. Pues yo me quedo con eso, Lorena, porque al final son colegas. Y bueno, que los tres se vayan contentos, por lo menos, con una valoración positiva de una chef reconocida. Los consejos de una chef es mucho mejor para mi casa. Me lo llevo. Esta noche está súper emocionante. Nuestros tres invitados han cocinado con muchas ganas y nuestra chef, Lorena Machín, ha probado ya los tres platos. Solamente queda saber qué plato le ha gustado más y su voto. ¿Qué? A votar. Me lo quedo yo y ya tengo en mi mano el voto decisivo de la chef Lorena Machín. Y ahora es el momento de saber a quién ha votado cada uno de mis invitados. Vamos a empezar por María José Pérez. Las croquetas. ¿Las croquetas? Pero las croquetas veganas, no las falsas. Es decir, que le perdonas la mentira. Impresionante. Es decir, esto es un voto de bondad y de cariño, de nobleza. Cuidado. Bueno, primer voto para Emilia González de parte de María José. Y ahora vamos a saber cuál es el plato que más le ha gustado a Emilia González. A ver. Cha, cha, cha. El arroz y la hamburguesa. El número uno de María José Pérez. Y un besito para mis niños, que pone ahí también. Un besito para los niños, que es lo único que van a cenar esta noche. Se intercambian puntos. María José Pérez, un punto. Emilia González, otro punto. Y nos queda saber el voto de Matías Alonso. Primer plato. El arroz y la hamburguesa. Hamburguesa, que es el cielo y arroz, que le da el segundo punto a María José Pérez. Hacemos recuento. Dos María José Pérez. Una, Emilia González y Matías. Cero. Y el cariño de todo nuestro programa. Por favor. Vamos. Me voy en chido. Con ganas y con esfuerzo, todos tenemos nuestro hueco en la cosita. El voto de la Jeff vale doble. Sí, hay empate. Y ya Matías no tiene posibilidad de empatar contigo. Ah, mío. Si aquí está el voto de Emilia, gana Emilia. Si no, gana María José Pérez. Matías ahora mismo está como ya de oyente. Está de lo importante participar. Tenemos un diploma ahí para ti. Y el cariño de haber estado con nosotros aquí, pero lo importante es el voto decisivo que tengo en la mano. Por fin vamos a saber quién entra esta semana en Tupper Club. Y la competición está reñidísima entre ellas dos. ¿Nerviosa, chica? Voy a respirar profundo porque esto es muy serio para mí. Y vamos allá. El oro y la plaza en Tupper Club es para... María José Pérez. ¡Bien! ¡Enhorabuena! ¡El arroz! ¡Enhorabuena! El voto de la Jeff vale doble para lasañas. Que eso te ha permitido ganar. ¡Felicidades! María José Pérez es la justa ganadora. ¡Enhorabuena! No, no, pero eso es importante. Recalquen eso. Recalquen eso. Oye, te ha llevado el voto de la Jeff, ¿eh? Enhorabuena. Encantado de que su puntuación fue para mí. Quiero agradecer antes a mis compañeros, a la Jeff, a ti, por la invitación. Y que es una champion para mí porque obviamente en el campo de fútbol ganar algo así... es importante. O sea, que para mí hoy ha sido como ganar la champion. Pues yo feliz de que tengas esa alegría porque ya eres miembro de Tupper Club. Y este es tu oro que ya puedes levantar. ¡Felicidades para usted! Antes de irnos, les recordamos lo que han cocinado hoy nuestros famosos. ¿Croquetas veganas o no? Emilia González se peleó con la bechamel y acabó cocinando el plato más tramposo de la noche. Lo peor es que sus croquetas de bolsa estaban mejor que las que hizo ella. Intento de la hazaña vegana. El polémico plato de Matías Alonso sembró la discordia en el club. Fue el mejor para el chef, pero el peor para sus rivales. Matías, mejor cocina para todos los públicos. Hamburguesa caída del cielo con arroz. Como buena deportista de élite, María José Pérez quiso arriesgarse con un plato que no se le daba bien. El arroz en su punto y la hamburguesa rica pero con mala pinta le han dado el oro y la plaza en Tupper Club. ¡Enhorabuena, campeona! Terminamos. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado de los calderos. ¿Y qué? ¿No me oyes? ¡Nos vamos! Vaya programazo el de hoy. Pero no se olviden nunca que una vida equilibrada y saludable es pura vida. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós!